Tetrápodos, terrapoditas, soy Cris Amiónueva, creador de La Biología Te Hará Libre. Estamos a pocas horas del examen de admisión y seguramente te preguntas ¿Cómo puedo hacer para llegar a la universidad a dar el examen? No te preocupes que papá te va a ayudar. Para todos los tetrápodos que vienen del sur, pueden tomar cualquier carro que viene por Petit Tuars y se bajan en Cuba y pueden tomar este carro o este otro. Si no, pueden bajarse el 28 de julio y tomar este otro carro. Una vez que toman los carros que les he dicho, tendrían que bajar en este paradero. Este es el paradero universitario. Ahora, este paradero te deja cerca a la puerta 2 y a la puerta 3. Pero si es como dice el prospecto, que la entrada va a ser por el estadio, vas a tener que caminar un montón. Y mientras vas caminando te preguntas, si realmente has estudiado lo necesario, si esa vacante es tuya o por qué ella se fue con ella. Tetrápodos, tetrápoditas, todos los que vinieron desde el paradero de universitaria que les dije, o sea, los que vienen desde el sur, los que vienen desde San Miguel o los que vienen desde el Agustino, caminan y llegan aquí. Una vez que llegan acá, se dividen. Los que van a entrar por la puerta 1, que es la puerta de Venezuela, tienen que caminar hacia allá. Es una lataza, es un montón, hijos míos, es bastante lejos. Y los que les toca dar en la puerta 7 o en la puerta del estadio, caminan hacia allá. Si se dan cuenta, en este momento, los carros hacia allá sí están pasando, porque ahorita está abierto. Pero el día del examen, esto va a estar completamente cerrado. Así que no les queda otra que caminar. Ahora sí, profe, pero está muy lejos. Es correcto. Pero eso es siempre y cuando no se habilite la puerta 3 y la puerta 2 para que puedan entrar. Según el prospecto, hasta el momento sabemos que ustedes van a entrar por la puerta 1, que es la de Venezuela, la de allá, por la puerta del estadio y la puerta 7, que está por allá. Ahora, vamos a ver qué es lo que ocurre. De tramos de tetrápoditas, tal como les dije, a todos los que vienen desde el sur, desde el Agustino, de San Miguel o desde la avenida Canadá, era para que bajen en el paradero de universitaria, el que les mencioné anteriormente. Pero si la avenida está cerrada por el examen de admisión, seguramente los carros van a ser desviados por esta avenida. En todo caso, quizás por una calle anterior. Pero de cualquier forma, si ustedes se bajan acá, al costado donde está la posta, de donde te dan el carnet de sanidad, en realidad les hace un bien, porque los dejan muy cerca. Si ustedes caminan por allá de frente, van a salir directo a la puerta del estadio o a la puerta 7. Todos los que han venido caminando desde la posta, van a venir todo este trayecto hasta finalmente llegar aquí, a este puente. Aquí caminan hacia la derecha, hacia allá, y vamos a encontrar la puerta número 7 y luego la puerta del estadio. Está totalmente cerca. Pero recuerden que esta ruta la van a utilizar si y solo si cierran la avenida universitaria y no pueden bajar en el paradero que les indiqué anteriormente. Para todos los que no quieren caminar o vienen desde el centro de Lima, tienen una opción más. Les cuento, en la Plaza Dos de Mayo hay carros que pasan todo colonial. Entonces, tomarían ese carro y tendrían que bajar en este paradero. Es una muy buena opción, porque estamos de aquí más o menos a una o a dos cuadras de la puerta número 7 y de la puerta del estadio. Para todos los que vinieron desde la Plaza Dos de Mayo y tomaron un carro que había todo colonial y bajaron en ese paradero. Para todos los que vinieron desde el Callao y por Fósset y luego vinieron por colonial y bajaron a este paradero. A continuación tienen que caminar hasta la esquina y luego doblar hacia la puerta 7 y a la puerta del estadio. Ahora, si tú vienes desde el Callao y te toca dar en la puerta número 1, no bajes aquí, te van a quedar lejísimos. Baja en la avenida Venezuela y de ahí tomas otro carro hasta la puerta número 1. Mientras vas caminando, vas sintiendo cómo ese pan con palta y quinoa que comiste empieza a agitarse en tu estómago. Bueno, todos los que bajaron en colonial, como les dije, caminaron todo el trayecto que hemos hecho, dieron la vuelta. Y hacia allá encontramos la puerta número 7 y más abajo la puerta del estadio. Está completamente cerca, pero nuevamente les digo, si te toca dar a ti en la puerta número 1 y vienes del Callao, no bajes en colonial. Baja en Venezuela, que te queda muchísimo más cerca. De trapos de trapoditas, si a ti te toca dar el examen por la puerta 1, entonces esta otra opción es mejor para ti. Para empezar, hijo, puedes tomar cualquier carro que vaya por Alfonso Ugarte. Por ejemplo, puede ser el Metropolitano. Y tendrías que bajarte a la estación que está cerca al metro de Alfonso Ugarte, porque ahí están los carros que van por toda Venezuela. Y esos carros te van a dejar aquí, exactamente aquí, en la puerta número 1 de San Marcos. Otra opción que nunca tienen que olvidar es que por aquí también, en la puerta número 1, pasa el famoso Chosicano, hijos míos. Es un carro tradicional, que no hay San Marquino que no lo conozca. Tetrápodo, recuerda que si tú vienes del Callao, vienes por todo Fosset. De ahí, recuerda, no bajes, no bajes en colonial. Sigues en Fosset y bajas en Venezuela, porque en Venezuela pasan carros que te dejan aquí, en la puerta número 1. Es la ruta más cercana para toda la gente que viene desde el Callao. Ese es el paradero. Ubícate. De trapos y de trapoditas, esta es mi pequeña contribución a ustedes, hijos míos, que hagan el examen este fin de semana. Ahora, si tienes alguna duda, como siempre, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Y si conoces alguna ruta también, déjala en la caja de comentarios, hijos míos. Te deseo lo mejor en este examen de admisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!